Aquí en Chicali se armó el pachangón Cayó el fin de ese mate, tapa el caguamón Que traigan pericos, motitas y un bucanón Que el RGH está retumbando el chingón Aquí en Chicali se armó el pachangón Cayó el fin de ese mate, tapa el caguamón Que traigan pericos, motitas y un bucanón Que el RGH está retumbando el chingón Vamos a hacer un pinche viaje loco en Chicali Así nuestra vida, esto ya parece party Los homitos en la cuatra se prenden la mecha Llegan salideros con los botes de cerveza Llegan el pinche y quiero presumiéndonos su plont Cuando menos piensan se parece el gorilón Mi compa Lorenzo está jalando buen ambiente Ya se están juzgando otra vez estos dementes Prende el pinche y carbono y ponle carnita santa Que mi compa el cinto ya se jaló la real gangsta Esto se va a poner bueno, puro veneno Es lo que traemos que retumbe como trueno Este juego se trata de disfrutar la vida Pues cuando menos piensan ya la tienes medida La envidia y los falsos siempre están en tu camino Gracias a Dios yo doy por bendecen mi destino Ahora si se siente que disfruto mi camino Ahora si se siente que disfruto a mis amigos Ahora son más reales los que se sientan conmigo Y solo por eso yo me siento bendecito Aquí en Chicali se armó el pachangón Cayó el fin de ese madre, tapa el caguamón Que traigan pericos, motitas y un bucanón Que el RGH está retumbando el chingón Aquí en Chicali se armó el pachangón Cayó el fin de ese madre, tapa el caguamón Que traigan pericos, motitas y un bucanón Que el RGH está retumbando el chingón Esto es rap de la baja calipa Sobre homies sacate la gripa Que esto no se quita, ni que fuera gripa Sácate la pipa y rola pa' la clica Que por lo que hago mucha gente critica La están cagando mucha mierda al salpica Mientras que los míos con rap se identifican Sácate la pipa y rola pa' la clica Sé muy bien quien soy, loco sepa donde voy Dando todo en el hip hop, nadie no ha puesto esto Yo le pongo del sabor, directo del callejón Para el micrófono yo le dejo este rolón Pacha lo que traje, puro flow, alto botaje Estilo con buen linaje, traje lleno el equipaje Pues del avión no me baje, suave cuando me relaje Siempre me voy en el viaje, loco sin pagar pasaje Chamo el vacilón, con todo el bandón Sácate el caguamón, quiso prenderse el ron Parando al Gryffindol, ya me puse como un troll Que tiene muy poquito para dar tiempo al millón Yo le pongo el pajín ¡Gracias!